Algo raro vas a ver, ir de otra dimensión No soy de aquí, pues, nací en un mundo distinto Algo raro vas a ver, será divertido No soy de aquí, pues, soy de otro mundo ¡Woohoo! ¡Sí! Con arco iris, perritos locos ¡Pa pa 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 pa! Algo raro vas a ver, ir de otra dimensión No soy de aquí, pues, nací en un mundo distinto Hola amigos de Youtube, este es mi primer video locuendo Espero que les guste, si les gustó, es maravilloso Ya comencemos Estar contra las fuerzas del mal, es una serie de Sí, como escuchaste, se trata de Nachos, Super, Deli, D, Marco, XD 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 Bueno, sin más preángulo, comencemos Estar contra las fuerzas del mal es una serie de Disney XD Curiosidad 1 La serie fue creada, por una mujer llamada Darren Nexy Es la segunda mujer que creó una serie animada para Disney Curiosidad 2 Antes la serie se iba a llamar Star y las fuerzas del mal Pero eso se descartó porque iban a pensar que Star era la mala de la serie Curiosidad 3 Iba a ser estrenada en el 2014 pero no se estrenó por razones desconocidas Curiosidad 4 Desde el 2008 se viene desarrollando la serie y, valió la pena Curiosidad 5 Se revela en el capítulo La fiesta de Britney que Marco se marea por un pequeño movimiento rápido Pero en el capítulo el otro compañero de intercambio se ve que Marco va en el auto sin problemas Bueno eso fueron todas las curiosidades de la parte 1 Espero que le haya gustado no olviden suscribirse o dejen su like Super F Sónico se despide Adiós Super F Sónico se Creates ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!